Celebramos todas las formas de vida. Aprendimos que los animales también merecen un trato digno. Bogotá acabó el trato cruel a los toros de Lidia y sacó de circulación a los caballos de tracción. E incentivó la adopción de perros criollos. Eso me gusta de Bogotá Humana. Alcaldía Mayor. Bogotá Humana.